¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. Sin regateos políticos y con la promesa de apoyos para la comunidad, quedó instalada la primera piedra del Centro de Formación Policial en Santa Rosa de Lima. Mientras se llevaban a cabo los discursos de autoridades, un grupo de manifestantes fue detenido al ingreso por las fuerzas policiales. Se trataba de un grupo de 50 mujeres originarias de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Se manifestaron en el acceso donde se colocó la primera piedra del Infospe en rechazo a la academia. Las mujeres con pancartas en mano y globos blancos pedían una escuela secundaria o una universidad, además de que se ayudara a encontrar a 23 personas desaparecidas. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, anunció que entre junio y julio llegarán elementos de la Guardia Nacional al Estado, que forma parte de las áreas prioritarias a atender. Serán nueve regiones a las que lleguen de 450 a 600 elementos por área, es decir, alrededor de 3.000 elementos. Las personas que difundan imágenes o videos íntimos de otra persona sin su consentimiento podrían pasar de dos a cuatro años de prisión luego de que la Comisión de Justicia del Congreso Local aprobó la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para adicionar como delito la violencia digital. La iniciativa fue propuesta por la diputada del PAN, Livia Denis García Muñoz Ledo, en la legislatura pasada y desde entonces no se había abordado dentro de la comisión antes mencionada. Incluso hubo peticiones hacia la presidenta de la comisión, Cristina Márquez Alcalá, por parte de otros diputados para que ya se legislara el tema. La información completa la puedes encontrar en nuestro portal de internet. Recuerda también seguirnos en redes sociales y mañana llega mi compañera Carmen Martínez con más información.